Keli y Geraldine Cardona Becerra, de 16 años, tuvo contacto varios meses con otra mujer vía Facebook, quien la convenció que tomara un bus hacia Ipiales, Ecuador, el pasado domingo. Al no tener noticias de la menor, su hermana y mamá comenzaron la búsqueda. Por compañeros del colegio supieron que Keli había salido para Ecuador. Su mayor temor es que sea víctima de un grupo de trata de personas, ya que el perfil de Facebook de la menor que la contactó al parecer no es real. Ese alguien se hace llamar Leila Dalila Curay Huamán y tiene varios Facebook, tiene dos igual que se llaman Leila Curay y solamente recibe invitaciones de niñas de 14 a 16 años. De pronto se da una trata de blancas o algo, con engaño se la llevaron, porque ella conoció a la amiga para donde ella se fue por el Facebook. Según la familia de Keli, entre las autoridades a las que acudieron, solo Migración Colombia les ha brindado ayuda. Ahora esperan poder ubicar a la menor y traerla de regreso a Medellín.